Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una review muy especial, pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El juego que os traigo hoy se llama Stun Paradise. Y para que lo entendáis en básico, ¿os acordáis de aquel juego de móvil que era un scroll horizontal donde manejábamos coches y motos y lo importante era hacer volteretas hacia adelante o hacia atrás para conseguir la mayor puntuación? Este juego es lo mismo pero mucho mejor. Te vas a enfrentar a 50 niveles muy complicados a partir del nivel 20. Cuanto mejor sean tus tiempos, así como la capacidad de trueques y piruetas que puedas hacer en el nivel, te darán moneditas. Y con esas monedas puedes comprar otros coches que tienen otras características. Como os digo, lo que más me ha gustado es su tiempo bala y algunos niveles que te rompen bastante la cabeza. Y creo que es un juego que aproximadamente en 4 horitas puedes tener listo, pero decir que es bastante rejugable. El juego tiene un estilo cartoon que le sienta bastante bien. Y tengo que decir que los niveles están mimados con mucho detalle. E incluso hay algún que otro easter egg que podrás encontrar. En el apartado sonoro decir que el juego destaca por sus efectos, no por tener una banda sonora destacable, pero sí que hay que decir que toda la atmósfera de coches que derrapan y tienen que hacer loops imposibles a mí me ha gustado bastante. Teniendo en cuenta que nosotros hemos jugado la versión de pc y hay que decir que no tiene ningún problema de rendimiento, para mí Stunt Paradise es un 4 y medio sobre 5, ya que es un juego corto, intenso, que tiene las dos partes. Si buscas un desafío automovilístico complicado, este juego del nivel 30 al 50 es perfecto para ti. Pero si buscas también un juego para desconectar, como te digo, sus niveles duran aproximadamente entre un minuto y dos minutos, lo que como os digo hace que sean muy rejugables. Y nada más chicos, espero que esta review os haya gustado. Si queréis que os traiga otra, dejadlo en comentarios. Yo os quiero mucho. Un abrazo.